Unas 60 personas, entre médicos, enfermeras, microbiólogas, asistentes técnicos del programa Fuerza Honduras, se unieron este día a la campaña nacional Todos contra el Coronavirus, que busca detectar en diferentes barrios, colonias y residenciales del departamento de Atlántida a pacientes sospechosos con la enfermedad del COVID-19. Con seis equipos de respuesta rápida aquí en el municipio de La Ceiba, conformados por médicos, enfermeras auxiliares, licenciados de enfermería, microbiólogos, de igual manera van a ir los que son TSA incorporados, esto con la intención de hacer actividades de control vectorial, recordemos que sabemos que a la gente le preocupa el COVID-19, pero nosotros como región sanitaria no solo manejamos COVID, no podemos descuidar otras enfermedades como ser lo que es dengue, lo que es chica, lo que es cingunguia, lo que es malaria, tuberculosis, VIH, todas estas enfermedades nosotros las manejamos, y otros innúmeros de enfermedades como ser lesmaniasis y chagas también, que no hemos dejado de trabajarlas. Entonces, pero sí se está haciendo bastante de fácil en el COVID, ya que ha cobrado bastante bien en el departamento. Por ejemplo, el municipio de La Ceiba, las jornadas médicas se movilizaron al barrio del Dante, entre otras zonas, ya que la ciudad ocupó en el litoral atlántico en el 2020 el primer lugar con más de 4.000 casos positivos de coronavirus registrados por la Secretaría de Salud. Habore con las brigadas médicas móviles en la lucha contra el COVID-19, haciendo una contención casa a casa. El día de hoy continuamos en lo que es barrio del Dante, vamos a agregar dos elementos más, que es lo que es actividades específicamente contra el control de las arbovirosis, como ser dengue, y también vamos a procurar mejorar nuestras coberturas de vacunación infantil y vacunación a los personas de riesgo y a las embarazadas. Por lo tanto, van a andar brigadas también de vacunación. ¿Qué preocupación, doctor, con los números, los datos que se ruso el 2020 en coronavirus? Sí, la preocupación realmente podría ser mayor si no hubiéramos tenido este apoyo del presidente Juan Orlando Hernández con nuestros programas Fuerza Honduras, Código Verde. De igual forma, personas de Fuerza Honduras continúan elaborando los diferentes centros de estabilización y traje que funcionan en el departamento de Atlántida, tal como el gimnasio José Simón Ascona de la Ceiba, que atiende a la población las 24 horas, los siete días de la semana. Bueno, desde el principio de la pandemia hasta el 2 de enero, de este año tenemos un total de 7.168 casos confirmados por COVID-19, de los cuales ya tenemos un promedio de casi 7.000 pacientes recuperados, seguimos trabajando en recuperar pacientes, y de igual manera han fallecido definitivamente casi 243 pacientes en todo lo que va a la pandemia, pero seguimos confiando en Dios que vamos a seguir adelante de esto y que pronto llegue la vacuna, que nos venga a ayudar. Actualmente seguimos con lo que son las brigadas de atención integral y continuamos con los tres haciendo lo que es la contención para ayudar al hospital a que no se congestione tanto a nivel de la ceiba como a nivel de tela. Para Telenoticia de Simpromose y en cámaras, David Álvarez.